Música ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Cuántas veces la habrás escuchado por aquí? Por esa radio Montonazo de veces, ¿verdad? Bueno, pues la cantaba Y la sigue cantando El amigo artista, compositor Mi cantante, Iván Falla San Juan Con el que vamos a hablar dentro de un momentito ¿Te acuerdas también de esta que se llamaba Un pasito más? ¿Te acuerdas? Como cada primavera siempre asoma Diciéndole a la gente Oye, que estamos aquí, ¿eh? Que estamos siempre de allá para acá Actuando, de bolos Entreteniendo, divirtiendo a la gente Y sobre todo, haciéndola bailar Es que cuando llega el buen tiempo A uno se le ocurre, pues, hacer canciones pegadizas Estribillos facilones Que, bueno, se suele pensar que lleva poquito mensaje Pero el mensaje está más que claro, ¿no? Estás toda mi ilusión El mensaje es hacer bailar Que la gente olvide los problemas Y de ahí hay que dar un pasito más Y para ese 2016 ¿Qué es lo que tenemos? Ese dale y rompe Eso que se lleva, ¿no? Vamos, dale Dale, tú dirás ¿A qué le doy? Que le subas el volumen Y que rompas la pista Tu pista de baile Con canciones como esta Dale, dale y rompe Buenos días, Iván Hola, buenos días Bienvenido, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por el apoyo Ya hacía dos añitos que no he hablado con vosotros Desde el 2014 que presenté Mi niñita caprichosa Y ahora estamos de nuevo ahí al cañón Para presentar Dale y rompe Aquí en Radio Torre del Campo Con vosotros Sí, la niñita caprichosa Que tiene que estar por ahí Pero que no me ha salido Que la tengo que tener en otro lado Pero bueno, también hemos recordado Tranquilo, tranquilo No creo que te tengas que saber Todo el repertorio de todos los artistas Porque si no Serías un experto Vaya Fíjate tú por dónde Mira por dónde me ha salido Vamos a recordarla también Fíjate tú, madre mía Que no se acuerda de esa canción también ¿No? Qué recuerdos, ¿verdad, Iván? Todos los años lo mismo, ¿no? Es decir, llega la primavera Se te ocurre Y dices Vamos allá Vamos con otra canción Que detraya Y que, como he dicho anteriormente Divierta a la gente Y la haga bailar, ¿no? Es tu mensaje Es difícil Es difícil porque La verdad que a medida que voy creciendo Parece que me esté costando más No sé por qué O porque me exijo Yo creo que igual Cada vez me exijo más Y me da como más reparo Sacar cosas Y la verdad que La última canción que yo saqué Fue el single de Niñita Caprichosa Con un videoclip muy chulo Pero ahora este año Después de los años Este de 2016 Ya que estamos en mayo Pues yo quiero que esta canción Dar y rompe Rompa las pistas de baile Y que la gente se olvide De los problemas Y baile con mi música Que es lo importante Y además invito a toda la gente A que vea el videoclip Porque el videoclip salió ayer De mi discográfica Squad Music Squad Latin Y lo podéis ver en Youtube Ponéis Iván Zaya La dirrompe Y la verdad que es un magnífico Trabajo de Willard Y quiero agradecer también A todos los bailarines Bailarinas Al equipo de producción A mis estilistas A toda la gente A Carlos Ponce A Rodríguez Asensio Quiero decir los nombres Porque la verdad que Estoy contento Y ilusionado De que siempre La gente me ayude A David Ginil Y la verdad que eso Que la gente lo vea Y que lo valore Dale, dale y rompe Hemos dicho anteriormente Que bueno Que cada canción A pesar de que Las canciones se suelen decir Que cuando llega el verano Llevan poquito mensaje Mucho estribillo facilón Mucho bailecito Que por cierto También tendrá su bailecito Esa canción Con el dale, dale Rompe, rompe Bueno Más que bailecito Hay coreografía Hay una buena coreografía Por eso yo quiero Yo quiero que la gente Vea el videoclip Porque yo siempre Voy dando Pues un pasito más Como una canción mía De 2013 Siempre voy dando Un paso más Intentando mejorarme Y superarme Y aprender Yo quiero que la gente Disfrute con mi música Pero también vea Que cada vez Pues voy mejorando Un poquito más Porque de eso se trata Siempre tienes que sacar Cada año que sacas Tiene que ser mejor Que todo lo que hayas Hecho anterior Porque si no La verdad Que no sirve para nada Iván ¿Cuándo vas a cantar Una canción lentita Y romanticona? ¿Te va tieso? Pues mira que soy romántico Pero es que eso Lo tengo muy oculto ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Eso lo tengo oculto Es que claro Como yo saco normalmente Un single por año Entonces A mí me gusta disfrutar Subirme al escenario Y poder disfrutar Que la gente esté ahí Y dándolo todo Entonces tiene que ser Yo soy muy pop latino La verdad que sí Que he cantado alguna balada Y tal Pero parece como Que a mí al 100% No me cuaja mucho ¿Sabes? ¿Cuándo sale la canción Oficialmente? Porque estamos promocionando A través de radio Esa radio Radio todo el campo También a nivel nacional Pero oficialmente ¿Cuándo podemos tenerla? ¿Cuándo puede la gente Comprarla En diferentes plataformas digitales? Pues mira El single El single de Dale y Rompe Saldrá el próximo 20 de mayo En todas las plataformas digitales Tanto iTunes Como Spotify Beatport Amazon Y ahora lo que estoy haciendo Es promoción de radio Hoy Nada Me llamaron desde Barcelona Ahora vosotros de Jaén Esta noche me llama Otro programa de Barcelona Mañana tengo tres entrevistas El domingo tengo otra entrevista La verdad que ahora Estoy haciendo mucha entrevista De radio La semana que viene Ya me toca televisión Y promocionándolo Y la gente Pues a partir del 20 de mayo Ya lo puede tener En plataformas Y de momento A ver el videoclip Es lo importante ¿No? Tú que la has escrito Porque tú eres el compositor De tus canciones También en música y demás Dale y rompe A ver ¿Qué mensaje? Dale y rompe Pues mira Es una canción Es una canción Que tiene mucho mensaje Aunque porque yo siempre En mis canciones de baile Aunque no lo parezca Siempre Siempre Hay un mensaje oculto Que hay que saber un poco Descifrar ¿No? Y por eso te lo voy a explicar Es una canción Como que yo doy Como que yo tengo un don ¿No? Como que yo le doy a la gente Eh Algo ¿No? Para que puedan hacer Aquello que más deseen Porque muchas veces Sí que es verdad Que nos gustan ciertas cosas Por ejemplo Pues yo quiero ser arquitecto O quiero ser astronauta O quiero ser científico O ciertas cosas Que siempre la gente te dice Esto es muy difícil Esto es muy difícil ¿No? Pues yo creo que en esta vida Cada uno tiene que hacer Lo que quiera Y cuando quiera Pero tiene que Tiene que creer en sí mismo ¿No? Y tener esa fe Entonces yo le doy Esa cosa para que Apueste por él mismo Ajá Sin cohibirse ¿No? Dale y rompe Sí Sin cohibirse Hay una parte Perdona Hay una parte en la canción Que dice Este sueño es para ti Porque Yo te estoy convenciendo De que Tú lo estás pensando Y sabes que es para ti Pero yo te doy ese empujón Que muchas veces La familia y los amigos No te la dan Está claro Sin cohibirse como decía ¿No? Sin pensar que Hacer eso Puede hacer daño a cualquiera Bueno Con cuidadito Y siempre con respeto Correcto Eso sí que es verdad Eso sí Siempre es verdad Bueno ¿Cómo se presenta Esta primavera-verano? Sobre todo el verano ¿No? Porque me imagino Que estarás ahora A través de radios Pero luego también A través de escenarios En lo alto del escenario Haciendo bailar a la gente Sobre todo Donde te llamen ¿No? Ahora estoy cerrando cosas Lo que pasa es que aún Quiero cerrar más Para eso se trata Para eso se hace promoción ¿No? Para que la gente te vea Que estás ahí Al pie del cañón Que estás haciendo Tus nuevos temas Y ahí estoy cerrando cosas De momento tengo Cosillas por Valencia Pero quiero Claro Expandirme un poco más Por el resto de España Como mis Mis otras veces Pero bueno Poco a poco La verdad que ahora Tengo a varios representantes De zona De Murcia De Barcelona Y de Madrid Sobre todo Que ya se están poniendo Manas a la obra Para poder actuar En fiestas de pueblos En festivales En actuaciones de verano Y todo esto Que es lo importante Y también ya estoy preparando Temas nuevos Tengo la oportunidad De Estoy trabajando con Pablo De Besa Un productor de Murcia Y luego también con Manu Ramos Un productor andaluz Que este invierno Ya vamos a A preparar temas nuevos Porque yo siempre Siempre Cuando ya saco uno Voy haciendo muchos más Para tenerlos ahí en reserva Iván ¿Para cuándo el álbum? Sabemos que vas sacando Cada X tiempo Uno o dos temas Pero ¿Vas a reunir ya Los diez por lo menos? Buf Yo lo veo muy complicado Cuesta trabajo Muy complicado Porque como yo soy Yo me autoproduzco La verdad que tienes que financiarte Muchas veces las cosas Que sí Que la gente te ayude y tal Pero Luego el que emprega Es el propio artista Entonces yo la verdad Que ojalá Ojalá De momento Vamos a ver este single Como funciona Porque yo ante todo Soy muy sincero Y soy muy realista Yo no me atrevo a sacar Un álbum Para quedarme las copias De mi casa Como hacen Muchísimos artistas Entonces yo prefiero Que el álbum Pues tenga una cierta repercusión Y que la gente Quiera más de ti Por eso yo siempre doy Dosis muy pequeñas Es decir Un single por año Y cuando yo crea Que es la oportunidad Pues yo entonces Ahí aprovecharé Y lanzaré un álbum Pero yo creo que De momento un álbum Lo veo complicado Así que me gustaría De aquí cara Un año o dos Preparar un álbum Más maduro Más consolidado Más profesional Pero poco a poco De momento ya hacía dos años Que no se ha acabado nada Ya tenemos el singer Y el disco ya vendrá Si Dios quiere Perfecto El tema estilo Electro Dance Que más o menos La mayoría de los temas Que promocionas Y has sacado el mercado Son de este estilo Aproximadamente Es decir Sí, más o menos Sí Que nos hacen bailar ¿No? Sí, todo es de música De baile ¿Vale? Yo empecé con el pachangueo Pero luego eso ya La verdad que no se lleva ya Entonces Luego empecé con el electro latino El pop latino Y ahora Que no hay mucha gente Que está haciendo Electro Dance Pues me he atrevido Porque parece que ahora Está otra vez El electro latino El flow tropical Todo esto ¿No? Pues yo mira Prefiero decantarme Más por Un tema rompe pistas De baile Rompe pistas de baile Como es este El Dalí rompe Electro Dance Que ya hace tiempo Que no hay ningún tema Electro Dance Que suene Y a ver si así Por lo menos Pues puedo tener ahí Mi nicho de mercado ¿No? Como se dice Ahí para que la gente Me pueda escuchar Y sobre todo Que baile mi canción Que de eso se trata De que la gente Baile tu canción Y la conozca Muy bien ¿Algún mensajito? Para toda esa gente Que nos está escuchando En este momento Y que digan Bueno, este he escuchado Yo alguna vez Iván Zayas San Juan O Iván Zayas No ver artístico Valenciano Sí, Iván Zayas Muy cercana Muy cercana Muy cercana Muy humilde Y a mí eso es lo que me gusta El hablar de tú a tú Como estamos haciendo ahora Nada, la verdad que sobre todo Quiero agradecer Bueno, agradecerte a ti A tu emisora Y también sobre todo A lo más importante Tus oyentes Que me den la oportunidad De que mi música Por lo menos Hay un huequecito Pequeñito Para Un escaparate Para mí Y que yo sé Que siempre estáis ahí Y la verdad que eso es De agradecer Siempre Siempre contigo Siempre con los artistas Amigos también Que están por ahí Ganándose la vida Intentando ganarse la vida Y de una u otra manera Esto es tan difícil Hay veces que dices ¿Qué hago para que se me pueda ver? Cada vez hay menos programas de música Tanto en radio como en televisión Y mira, ¿sabes lo que te digo? Que es que si no eres famoso No te quieren Sé que suena mal decirlo Pero es la verdad Si no tienes un cierto nombre O alguien te ha puesto muchísimo por ti Es que no te quieren Está fe que lo diga Pero es que es la verdad Es la verdad Pero bueno Yo tengo la suerte De que yo mismo Con mi gente Pues voy a radios A televisiones Sigo ahí luchando Llamando puerta con puerta Me cierran una Pues abro otra La verdad que siempre Con optimismo Porque los comienzos Para ningún artista Es fácil Ha sido fácil Y ya lo decía el Fari Porque el Fari Yo me acuerdo Que me lo contaron otro día Que empezando Empezando Él sacaba sus discos Sus autoproducciones Nadie lo quería Hasta que luego alguien lo fichó Yo creo que esto también es Pues que te acompañe un poco La suerte La persona ideal El momento adecuado Tiene que coincidir un poco todo Pero la verdad que Siempre con optimismo Y es el que yo tengo Ilusión por supuesto Que llegue tu momento Es lo principal Sí, no La verdad que Mi momento Ya es hacer Lo que yo hago Y hacer lo que quiero Ese es tu sueño ¿No? Sí Mi sueño ya está cumplido Porque yo hago Lo que quiero en cada momento Yo quiero sacar un single Lo saco Yo quiero sacar esto Lo hago Y yo creo que eso es lo importante Que cada uno haga Lo que quiera Lo que luego venga Que es la repercusión Un cierto éxito La verdad que eso viene Va, sube y baja ¿Vale? Que como el programa Este se llama Comparte tu sueño De ahí que te haya preguntado Que compartas tu sueño ¿Cuál es? Pues hacer lo que estoy haciendo De momento Crecer como persona Como artista Como ser humano Y sobre todo Mira Antes igual Piensas que quieres esto O que quieres más Yo soy muy ambicioso Pero en el En el terreno más profesional ¿No? No material Pero Al final La gente Es ser feliz Yo lo que quiero Es ser feliz Haciendo lo que hago Y la verdad que Con eso me conformo Muy bien Pues Iván Muchas gracias por atenderme Muchas gracias por estar aquí Presentando esta nueva canción Y nada Deciros que Ya podéis visitar Mi página web Que estará activa Mañana o pasado Ivanzayas.com Que tengo Instagram Y Twitter Arroba Ivanzayas O F Para que Para que la gente Que me quiera seguir Y ponerme algún mensajito Yo estaré encantado Y nada Juan Que agradecerte a ti A Radio Torre del Campo Por siempre estar ahí conmigo ¿Vale? Gracias a ti Un fuerte abrazo Y mucho éxito Iván Un abrazo Y nos vemos este verano Por ahí Perfecto Que lo disfrutes Venga Gracias Adiós Gracias Hasta luego Dale y rompe Así se llama la nueva canción Que es la que estamos escuchando Lo nuevo Ivanzayas Una canción que te va a gustar Poquito a poquito Escúchala una y otra vez Verás tú como al final dices Dale y rompe Dale y rompe Dale y rompe Sube la marea Rompe, rompe, rompe Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Rompe, rompe, rompe Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Rompe, rompe, rompe Sí Ahora que yo estoy aquí contigo y sin ti Te vienes a quejar de lo bueno que un día fui Tú te herriste de mí Y ahora me toca sufrir Ilusión y sentimiento Que revivirán en mi Cada paso lo marca el uso de nuestra razón Y por eso hacia adelante Y por eso hacia adelante digo a mi generación Sin miedo es mi rencor Porque tu papi Porque tu papi no soy yo Una meta, un objetivo, un camino No puedo seguir Este sueño es para ti Este sueño es para ti Este sueño es para ti Para ti, para ti Este sueño es para ti Dale, 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 hasta que el cuerpo aguante Sube la marea, rompe, rompe, rompe Dale, 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 hasta que el cuerpo aguante Sube la marea, rompe, rompe, rompe Dale, 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 hasta que el cuerpo aguante Sube la marea, rompe, rompe, rompe Dale, 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 hasta que el cuerpo aguante Sube la marea, rompe, rompe, rompe Llegaste hasta el final y esto hay que celebrar Las mentiras no me van, no me van Tú llegaste hasta el final y esto hay que celebrar Las mentiras no me van, no me van Dale, 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 hasta que el cuerpo aguante Sube la marea, rompe, rompe, rompe Dale, 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 hasta que el cuerpo aguante Sube la marea, rompe, rompe, rompe Feliz vuelves a estar, todo lo conseguirás Si confías más en ti y el consejo que te di Que en fallas ya está aquí para hacerte presumir No te olvides tú de mí, no te olvides tú de mí Gracias por ver el video